Crouch. Bind. Set. ¡Adentro! En Personal Fiver Telecable Edición, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiver Telecable Edición, con voz a donde quieras llegar. Hola Jan, gracias por recibirnos, me imagino que habrá sido una noche larga después del partido con Barbarians. Sí, fue un tercer tiempo largo, pero estuvo bueno, estuvo divertido. Bien, el partido también estuvo divertido, si bien no lo pudimos ver entero acá en Argentina, sí pudimos ver fragmentos que iban subiendo a redes sociales y fue un primer tiempo bastante parejo, ya en el segundo sí quizás por una cuestión de calidad individual o de categoría de los jugadores, ahí se estiró un poquito la diferencia. Sí, arrancamos bien metidos, con disciplina, bastante disciplina táctica, el equipo estuvo bien, pero después empezamos a tener errores chiquitos y es un equipo con jugadores muy buenos que lo pudieron aprovechar todos los errores que tuvimos. Bien, contame cómo fue jugar contra Barbarians, que es algo que no se juega todos los días, mucho menos Brasil. ¿Cómo fue entrar a la cancha y ver a esos jugadores que tenías enfrente? A nosotros es tremendo jugar contra jugadores que nunca pensamos que íbamos a jugar. No sé, pero en mi caso Rory Vest, el tipo es un ejemplo de jugador para todos los hookers, el tipo tiene una experiencia tremenda, capitán en Irlanda, mundiales, y jugar contra nosotros nos ayuda a ver dónde estamos parados y a qué tenemos que mejorar y en qué estamos bien. Bien, ¿cómo fue? ¿Lo enfrentaste en algún scrounge? Sí, compartieron cancha ayer. Sí. ¿Lo enfrentaste en algún scrounge? ¿A él, a Tawarira? Contame cómo fue un poco eso. A él y a Tawarira los dos también, cuando yo entré 10 minutos antes que él. Él entró de suplente también. Así que nada, jugué todo el partido con él. Estuvo bastante bueno. ¿Cómo fue ese cara a cara? Contamelo. No, está bueno. La verdad que en la cancha ni le di bola. O sea, no le di bola, no. Mucho no me fijé, pero cuando salí de la cancha decí, boludo, acabo de jugar contra este pibe y no lo puedo creer. Y nada, normal, es un hooker normal. No sé, no me pareció tanta la diferencia con otros hookers de Argentina, por ejemplo. Bueno, pasa que vos estás dulce porque, viste, el scrounge de Brasil ya ganó bastante prestigio. Después de cada partido de Brasil, sabés que hay 3 o 4 scrounge que se viralizan rápido porque andan bien en el scrounge. Sí, tenemos unos gordos, unos buenos pilares. Un buen pack, por suerte. Igual, con eso solo no alcanza. ¿Qué tienen además? O sea, entrenan bastante bien, me imagino, la formación. ¿Algo más hay? Porque con gente grande no alcanza. No, sí, entrenamos. Acá tenemos un entrenamiento como el Pladar de Argentina. Se entrena todos los días. Todos los días hacemos individuales de cada posición. Por ejemplo, yo hago line scrounge, los pilares en scrounge y es entrenamiento guiado por los entrenadores, es Rodolfo Ambrosio y, por suerte, digo, resultados a veces. ¿Qué te surge cuando ves eso de que en todo el mundo están dando vuelta los videos del scrounge de Brasil contra y está el scrounge de ustedes, llevando con rueditas a otro? Es un orgullo tremendo. Realmente es un orgullo tremendo. Ves que lo que haces todos los días da resultado. Bien, contame, ¿en dónde está ahora el rugby de Brasil? Ya tuve la suerte de verlos bastante en los inicios de esta nueva etapa y en ese momento estaban parejos con Chile, con Paraguay y ya en los últimos años se despegaron bastante de ellos y ya están más para pelearle quizás a un Uruguay. Contame, ¿en dónde están parados? Sí, hoy estamos 24 en el ranking, pero nuestro objetivo es clasificar al Mundial, al Mundial del 2023. Y nada, estamos parados ahí y supuestamente, sabe cómo es un partido de rugby, ¿no? Que se juegan, no hay antecedentes, pero supuestamente estamos mejor que Chile y Paraguay y con Uruguay estamos ahí y queremos pasar a Uruguay. Ese es el objetivo para poder ganar el puesto y en el mundial. Bien, y me contabas que hay dos centros de entrenamiento, si no recuerdo mal, es uno en San Pablo y uno al sur. Contame, ¿cómo es que se organizan? Bueno, obviamente entrenan por separado y se juntan cuando hay selección o cuando en eventos puntuales. Contame, ¿cómo es un poco el rugby de Brasil? Hay dos, claro, como dijiste, hay dos centros de entrenamiento, uno en San José de los Campos y otro acá en San Pablo. Se entrena todos los días, de lunes a viernes. Cuando no hay mucha competencia internacional, hacemos partidos entre las dos academias, se le dice acá, entre los dos centros de entrenamiento. Hacemos dos equipos y jugamos entre nosotros para ganar un poco de ritmo. Bien, ¿y el torneo brasilero cómo es? ¿Vos no estás jugando el torneo o sí? Yo jugué esta temporada, jugué, son dos meses de torneo. Ah, ok, el torneo es corto. Bien, ¿y cómo es ese torneo? Es corto, pero hay buen nivel comparado con Argentina o con la urba. El nivel no es muy bueno, es comparado con una pre-B de Argentina. Ah, ok, es flojo, pero después juntan a los mejores y arman algo más fuerte. Claro, es flojo, pero la mayoría de los partidos son pre-B, pero hay dos equipos, tres, que son pre-A intermedia. Ok, y los mejorcitos de eso forman un equipo que es respetable, digamos. Sí. Bien, contame un poco tu historia. Vos naciste en Brasil, pero te viniste de chico a Argentina. Sí, mi mamá era brasileña, mi papá era argentino, yo nací en Brasil, mi hermano nací en Brasil y después nos fuimos para Argentina. Ahí me crié en Cuba, crecí en Cuba y cuando tenía 22 años me llamaron para acá. Bien, ¿y cómo fue el llamado ese? ¿Se enteraron que había un brasilero jugando y cómo se enteraron? Cuando con Cuba salimos campeón de nacional de clubes, mi tío tenía un novio que era entrenador de un equipo acá y me recomendó y nada. Y ahí empezó, me llamaron por una prueba, quedé y allí arrancó el primer partido contra Alemania y después ahí quedé. Bien, eso fue en 2015 y ese fue el mismo año que vos subiste al plantel superior de Cuba. Sí, subí en el 2014 al plantel superior. En el 2014 salimos campeón de nacional y ahí en el 2015 me vine para acá. Bien, me gustó todo muy rápido, o sea, un año antes estabas jugando en la menor y 19 y pasaste a estar jugando en seleccionado a viajando por el mundo. Sí. Bien, ¿y qué recuerdos tenés de Cuba? Los mejores, es el mejor club que existe. Y además viviste en la época de oro, viviste. Sí, sí, igual, igual, el club es la gente, es el lugar, todo. Más allá de la época que pase, siempre es Cuba, está bueno, está bueno. Bien, ¿qué cosas extrañas del rugby argentino? Del rugby argentino nada, mis amigos, después de entrenar los jueves y los terceros tiempos del rugby es... Bien, ¿cosa que allá todavía no están así? Y no están así. Los terceros tiempos son más flojos y la cultura esa de que hace los jueves a comer, no... Bien, todavía está naciendo, digamos, eso. Sí, está empezando, pero no, no es lo mismo que allá. Me decías que apuntan a llegar al Mundial. Mundial con 20 equipos es más complicado, se llega a agrandar, como hay algunos rumores, a 24 y ahí ya es más, muchísimo más real. Igual con un Mundial de 20 equipos se tienen fe, es difícil. Sí, creo que el 100% de los jugadores que estamos acá estamos apostando a entrar al Mundial, sea con 20 o sea con 24 equipos. No nos tiene que cambiar eso, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, entrenar, jugar bien y intentar sacarle el lugar al que está arriba nuestro. Creo que es Uruguay y Canadá que es lo más cerca para poder entrar al Mundial. Bien, y que, bueno, a Canadá y a Estados Unidos ya les han ganado. Y también incluso a Argentina, que era una Argentina 15, pero que era un muy buen equipo. Contame un poco de esos golpes que fueron bastante fuertes. Sí, yo cuando vine acá al primer de América que jugamos, le ganamos a Estados Unidos, yo realmente no podía creer, porque no podía creer. Pero después me di cuenta que tenemos un equipazo, pasa que somos medio complicados de cabeza, jugamos muy inconstantes en el juego. Entonces tuvimos la suerte de que fuera todo bien contra Argentina y a eso le salieron bastante cosas mal. Entonces ese partido se nos dio, yo qué sé. Sí, sí, se dio todo. Argentina jugó muy mal, ustedes jugaron muy bien y salieron campeones del Sudamericano. Cosa increíble hasta, bueno, hasta que pasó era, le decías a alguien Brasil, sale campeón del Sudamericano en el rugby y te dicen, ah, es imposible. Y hace cuatro años cuando yo llegué acá estábamos, yo mi segundo partido acá fue contra Colombia para subir al Sudamericano. Estábamos al Sudamericano y dos, tres años después salimos campeón del Sudamericano. Fue increíble, la evolución de acá fue tremenda. Sí, sí, todo el mundo, los que están metidos te dicen, Brasil no tiene techo y que crece muy rápido. Vamos a ir un poquito a tu pasado y es una característica de nuestro podcast que la gente te conoce, te describa un poco. Fuimos a Cuba y lo buscamos a Joaquín Alemán, que me dijeron que te conoce un poco. Sí, verdad, Alemán, sí. Si bien no soy de la misma camada de Ian, tenemos alguna diferencia. Me tocó entrenar con él, me tocó jugar con él en primera y me tocó ser entrenador de él en juveniles. ¿Qué puedo decir de Ian? Ian tiene una particularidad espectacular, es que como ser humano trae un montón al grupo. Es una persona que siempre tiene buen humor, que siempre está alegre, que siempre tiene buena predisposición y viene con un chiste siempre amigable, no es ofensivo. Es un tipo muy divertido, es un tipo muy gracioso y que siempre tiene ganas de saber de vos y conocerte un poco más. Y a su vez es una de las personas quizás que más se entrena. Es un tipo muy serio a la hora de entrenar, que entrena muy fuerte y muy agresivo. Una característica de Ian es esa. Una anécdota de Ian, en el 2014, cuando él sube a plantel, en el Nacional, en el Torneo Nacional de Clubes, salimos campeones y quedaba un partido de clasificación que ya estábamos adentro, pero quedaba colgado con Uni de Tucumán. Y me acuerdo que jugaban pibes fuertísimos en Uni, así que vinieron un poquito enojados, que se habían quedado afuera y nos maltrataron un poco, nada fuera de serie, pero a los chicos lo sufrieron. En el tercer tiempo ya nos teníamos que ir porque los vuelos estaban medio justos, entonces los más grandes hicimos que los más jóvenes tomen un poquito y nada, Ian se descontroló un poco. Y recuerdo un aeropuerto muy divertido, donde la verdad que hacía muchas jodas y que el avión no salía porque Ian estaba metido en la cabina del piloto jugando con uno o dos más de la 93. No sé si estaba, si se pertenía de ahí, jugando que eran el pilótico-piloto. Nada, cosas de borrachos. Un abrazo grande para Ian y nada más que decirle que lo quiero mucho y que el barrio Los Tilos y Cuba y Villa de Mayo lo extrañé mucho. Muy bien, te amotinaste en la cabina y no querías salir. Sí, la verdad que fue un viaje muy divertido, diferente. Bien, pará, güey, y en la cancha tuvo áspero. Sí, estuvo bueno. Yo qué sé, a mí me gustan esos partidos, estuvo muy divertido. Pará, y como te dije antes, lo del Scrum de Brasil, y si nos empezamos a remontar un poco, vos jugabas en Cuba, que tiene un Scrum asperísimo, o sea, martes y jueves, todos los martes y jueves de tu vida lo disfrutabas o sufrías, y después los sábados, Belgrano, el SIC o varios más, Scrums muy duros. O sea, trasladaste toda esa experiencia al rugby brasilero. Sí, igual yo arranqué a jugar de hooker acá. Yo cuando fui a primera, jugaba de ala en Cuba. Ah, mirá vos, pensé que jugabas de hooker. No, no jugaba de ala. Nada, después me fueron pasando porque me quedé con la altura. Muy bien, entonces se llevaron un ala de acá, que jugaban en Argentina, y te vieron y dijeron, lo pasamos de hooker. Me transformaron en hooker. A pesar que las primeras líneas brasileras son enormes. Sí, eso me ayuda bastante. Formás más bajo, ahí les ganás a todos. Claro, sí. Muy bien, pará, y no te podían sacar de la cabina del avión. Muy bien, divertido. No, sí, fue más larga la historia. Estuvo bastante cuidado. Pero no pasó a mayores. Pero no, no, fue todo muy lindo. La verdad que no fue nada raro, pero fue lindo, fue lindo. Éramos varios, no éramos solo dos. Muy bien. Hay otro que te conoce, otro que también jugaba acá en Argentina y se fue a Brasil, y que hoy está cumpliendo años, así que le damos un saludo. Nos dejó un mensaje de Kaique Segura. Sí, Eduardo, divino. Primera línea, ex-Coop, y se fue a jugar allá una historia bastante parecida a la tuya, esto dijo. Y es de esos pibes que no saben lo que hacen en cualquier momento. Es un flaco que está todo el tiempo animado, que da para ver cuando él está con bajones o cuando algo lo está incomodando. Pero mismo así, siempre fue un flaco de gran corazón, un poco impaciente y ansioso para las cosas. Y creo que eso es lo más engrasado de él. No sé si tengo muchas anécdotas de él. Sé que son tantas que... Pero bueno, voy a acordarme de una. Me acuerdo que una vez él hizo arroz acá en casa. Ahí una persona normal pondría el arroz adentro de la heladera. Y en vez de ponerla adentro de la heladera, lo puso en el armario y hacía unos 40 grados de calor. Un día voy a abrir el armario y tenía el... Hacía como más semanas que estaba el arroz ahí. Y nada, estaba todo podrido. Desastre. Básicamente es eso. Ian es así, medio perdido con las cosas a veces. Pero es una persona que siempre que está concentrada en un objetivo, él cumple de todo. Y él hace lo mismo jugando al rugby. Yo creo que jugando al rugby es la mejor versión de Ian. Él está zen. Está con él mismo. Pará, hiciste el arroz y lo guardaste en la cena. Lo guardé en un tupper. Lo guardé en un tupper. Es un muerto de mierda. Me mató. Bueno, a cualquiera le puede pasar. Lo guardé en un tupper. Nos fuimos de viaje y cuando volví estaba todo podrido. No, qué asco, por Dios. Bueno, menos mal que no lo comieron. Nos dejó otro mensaje. No sé si querés que le dé play. Está peligroso. Hoy caí que... Una vez fuimos para Portugal. Estábamos volviendo para San Pablo. Bueno, ahí yo y Ian nos quedamos durmiendo ahí en el... Tipo, cuando hacemos la conexión nos quedamos durmiendo. Y nosotros, boludo, nos fuimos a hacer el check-in de nuevo. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos. Solamente que cuando salimos, ya está. Ya había cerrado el check-in. Ya no. Y no sabíamos qué hacer. Ahí él me llamó. Yo estaba llorando en el audio diciendo... Ian, perdí el vuelo. ¿Qué hago? Ayudame. Ahí Ian vino... Vino a me socorrer. Salió también. Hicimos un quilombo. Hice un quilombo ahí en el aeropuerto para que nos liberen el check-in. Conseguimos liberar. Nos consiguieron liberar. Y llegamos, tipo, faltando tres minutos para liberar el vuelo. Pero fue... Esa anécdota fue tremenda. Ah, fue muy buena. Se quedaban en Portugal nomás. No, no sabés lo que fuiste. Esa vez. Pobre Eduardo. Nos habíamos quedado dormidos en la sala de espera del avión, del aeropuerto. Y Eduardo me llama llorando. Le daban, por favor, ayúdame. No sé qué hacer. No tengo plata. Habíamos viajado una semana en Europa. Y teníamos que volver. No teníamos mango. Ya estábamos regalados. No teníamos cómo comprar otro pasaje. Y ahí dije, bueno, gordo, tranquilo. Vamos. Salgamos corriendo y hagamos todo corriendo. Y el aeropuerto de Liguo era gigante. No sé qué pasó. No, corrimos, pero de verdad, te juro, habíamos corrido un kilómetro fácil. Y todo corriendo y por suerte llegamos. Pero el gordo me quería matar. Cuando llegamos a la fila del avión, estábamos chivando los dos. Casi vomitando de... Perdí todas las cosas que tenía. Perdí una mochila, regalos de mi padrino. Pero bueno. Todo bueno. Qué va a ser. Bueno. Está bien. Ese audio vale oro. El del gordo ese llorando es bueno. Que se lo guardaste y lo sacás cada vez que lo tenés que... Sí, exactamente. Lo tengo guardadito ahí. Excelente. Bueno, hay otro de tus compañeros en Brasil, también, que jugó acá en Argentina, en San Luis, Estefano Llantorno, que también nos dejó un mensaje. Y me parece que también considera que sos un poco despistado. Ah, tengo una de Ian, de que cuando hace un tiempo ya, que vivíamos juntos, acá en Brasil, y él se había ido para Argentina de vacaciones. Ahí llegó en casa a la noche, en taxi. Ahí él bajó, le dimos la bienvenida en casa. Y después de cinco minutos le dijimos, Che, Ian, ¿y tu valija? ¿Dónde está? Y ahí él puso una cara de serio y dijo, No, mi valija. La había dejado en el taxi. Así que nada, tuvimos que salir en auto a buscar el taxi por ahí, por la ciudad. Y bueno, después de una hora, encontramos el taxi y la valija. Pero bueno, esa fue muy graciosa de ancho. ¿Fue en San Pablo eso? ¿Es imposible encontrar el mismo taxi que tomaste en San Pablo? ¿Es imposible? En San José dos Campos. Y me lo había atormentado en la terminal de Omnius. Y fuimos a la terminal a buscarlo. Y apareció, por suerte. El tipo estaba ahí. Ah, increíble. Una suerte bárbara. No, no. Aparte tenía todo. O sea, íbamos a jugar el fin de semana y tenía los botines. Pero tenía todo. No, otra vez. Pará, ustedes son los tres argentinos que están en el seleccionado. Contame un poco, ¿hay pica futbolera con los brasileros o no tanto? Nada, nada. Ya somos tres brasileros. Ya somos argentinos, pero somos tres brasileros. Y aparte, hay muy pocos futboleros en el equipo. No hay mucha pica por ese lado. Mirá vos, ¿y qué cosas de Argentina trasladaron al equipo? ¿Se toma mate? ¿Hay jodas pesadas? ¿Jodas de gira? ¿Jodas de gira sí? Pero mate no... Sí, te tengo que decir que me marques un par de los jugadores brasileros a seguir, que son buenos y que van a dar que hablar. ¿Quiénes me podés decir? ¿Que tengan futuro o que tengan presente? Bueno, uno y uno, si querés decirme. Futuro, el 9, el Meoscrón nuevo, Felipe Acuña. ¿Cómo es? ¿Picante? Muy bueno, es muy parecido. ¿Viste que Lucas Duque, tanque... Sí, se retiró ayer. Se retiró ayer y es muy parecido a él. Bien. ¿Fuerte, pícaro? Realmente, sí, es igual. Para mí es igual. Y con presente, Nelson. Murilo Rebolo, el 3. Sí, es bueno. Ayer arrancó el super. Nada, es mi mejor primera línea que conozco. Puedes jugar de 1, de 2 y de 3 y anda bien en las 3 posiciones. Y en el suelto es un animal. Mirá vos, ¿cómo están para la liga sudamericana esta que arranca el año que viene? ¿Se sabe algo o está todavía medio organizándose? Todavía está todo, veremos. Nadie sabe nada. Por lo menos nosotros todavía no tenemos ninguna información confirmada. Bueno, igual todavía quedan un par de meses para el hipotético inicio, así que... Sí. Pero eso puede estar bueno. Más competencia, a ustedes les sirve. Es más, calculo que es lo que más necesitan hoy por hoy, jugar. Sí, para serte sincero, es lo que necesitamos. Si no se hace la franquicia, la mayoría de los jugadores nos tenemos que pedir para intentar mejorar y cumplir el objetivo de ir a la mundial. Bueno, vas a ser sometido a un test muy rápido, muy cortito. Son las 15 de 15. La 1 es, ¿cómo eras como alumno? ¿Como alumno? Sí, en el colegio. En el colegio era un desastre. Sí. ¿A qué colegio fuiste? Fui a varios colegios. A la Argentina Modelo, a la Verder. A la Argentina Modelo y a la Verder. Para la Argentina Modelo es muy exigente. El otro no lo conozco. La Verder es uno de Bellavista, también es exigente. Pero no es igual todavía. Sí, no era por una cuestión de exigencia del colegio. Sí, era cuestión mía el tema. Muy bien. La 2. ¿Mejores vacaciones que hiciste? ¿O el lugar más lindo para vacacionar que hayas conocido y que es una locura? ¿El lugar más lindo o las mejores vacaciones? Uno y uno. El lugar más lindo en México, en Cancún. Y las mejores vacaciones en esa semana que fue a Europa con Kaique y Estefan. Ah, se quedaron los tres después de un partido de Brasil. Muy bueno. Claro, nos quedamos después de la gira ahí y nos quedamos unos 10 días. 3. ¿Cuál es el fichín preferido tuyo? El que la rompías toda. Videojuego. Ya sea fichín o play o lo que sea. Estoy muy malo en el FIFA. No, pero me gustó mucho. No sos de la época de los fichines. Ya, bueno, pasa, ya naciste vos con consolas. Ya no pasa que no. La 4. ¿A qué famoso te pareces o te joden que te pareces? No, no, ninguno. Te reíste. Me parece que alguien te dice, pero bueno, te lo voy a dejar pasar. No, nada. La 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? Soy muy malo. Realmente soy pésimo para los quehaceres hogareños. ¿En ninguno? Me joden todos los chicos. ¿No te das maña en ninguno, en agarrar la escoba? No, mi mamá me malcrió mucho. Acá en mi casa ya rompí tres escobas. No se va a reír. La escoba no se rompe. Bueno, no importa. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? En básquet. No, mentira, mentira. Nada. ¿En alguno? Cuba tiene muchos deportes, ¿no? ¿Nunca te diste maña en ningún otro? Sí. No sé. ¿Sabés que...? No sé. Bueno. La 7. ¿Corte preferido en el asado? ¿Cómo se llama? Mordino. Molleja. La Molleja, muy bueno. La 8. ¿Grupo musical preferido? Armandinho me gusta mucho. Ah, muy bien. Ya estás con música brasileña pleno. Bien. La 9. ¿Hincha D? Boca. Bien. ¿Y en Brasil? ¿Simpatizás por alguno? Me gusta el Corinthians. Bien. La 10. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia? Dragon Ball. Bien. La 11. ¿Golosina preferida? Alfajor. El alfajor triple de chocolate. ¿Cómo se llama? Jorgelín. No. Sí, el Jorgelín es una marca. Muy bueno era. Muy bueno, buen tamaño. El de chocolate blanco. Sí, que era el paquete blanco. Muy bueno. Sí, a mí también me gustaba bastante. ¿Allá se consigue algo parecido o está complicado? No, no se consigue. No, muy bien. No, pero hay brigadeiro, así que está... Ah, bien, que son más tipo trufas. Bueno, ¿qué es exactamente el brigadeiro? Es leche condensada con dulce de leche. Es tipo una trufa, no sé. Sí, sí, es tipo trufa. Bueno, sí, tiene gusto al alfajor, sí. Sí. La 12. Mateo Café. Café. Bien. La 13. Soy brasileño. Igual en el sur de Brasil se toma bastante mate, cosa que a mí me sorprendió cuando fui. Pero bueno, vos no vivís en el sur. Vos estás en San Pablo, ¿no? Yo estoy en San Pablo, sí. Bien, la 13. ¿Gusto de helado preferido? Chocolate granizado. Muy bien. ¿Y gusto de helado prohibido? Crema del cielo. A mi hijo le gusta, pero ¿sabés que la crema del cielo es igual a la crema común, solo que le ponen un colorante? Sí, pero no sé, no me gusta. Me da cosa. La 14. ¿Quién era tu ídolo en la infancia-adolescencia? Si tenías algún póster en tu dormitorio. Tenía un póster de Felipe Contempomi cuando era chico. Muy bueno. Pero ídolo así, no sé. Bueno. Y la última, la 15. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Te dijeron que sos bastante ansioso, así que alguno tenés que tener. Algo que hacés sin darte cuenta. No, soy ansioso con TOC, pero TOC no tengo, creo. Bueno, por suerte. Ya alguno te va a surgir en algún momento. Espero que no. Bueno, y ya para cerrar. Contame objetivos a corto, a mediano, largo plazo que tenés con el rugby. ¿En dónde te ves? ¿En dónde me veo? En corto plazo, no tengo idea. Mediano plazo en la clasificación al Mundial, jugando para Brasil. Y a largo plazo en el Mundial. Bien. ¿Te ves jugando en algún club de Europa? ¿Soneas con algo o vas medio paso a paso? Se te está dando todo muy rápido. Y mi objetivo principal es jugar un Mundial con Brasil. Después de jugar ahí, hago cualquier cosa con el rugby. O sea, mi objetivo, mi único objetivo hoy es ese. Y para llegar a eso tengo que ir más a jugar afuera, me voy. Pero no es un fin. ¿Y te ves en Francia 2023? ¿Te ves entrando a la cancha del partido inaugural? Ya, espectacular. Es un sueño. Realmente es un sueño. Muchas gracias por esta nota, Jan. Muchas gracias a vos, Pato. De verdad. Suerte, Jan. Y nos vemos en Francia 2023. Espero que les haya gustado la entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba15podcast, 15 con números romanos. En Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. Y también en YouTube, donde estamos haciendo informes que seguramente les van a encantar. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.